Música Hermano, veo, hermano, veo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana, veo, hermana, veo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Música Baby, little, baby, little, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Música 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 En la granja de mi pillo, iau, 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 hay unas batas que hacen mu, iau, 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 una vaca aquí, otra vaca allá, mu, mu, todas hacen mu, mu, en la granja de mi pillo, iau, 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 hay unos gatos que hacen miau, iau, 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 con un gato acá, otro gato allá, miau, miau, todas hacen miau, una vaca aquí, otra vaca allá, Mu, 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 todas hacen mu, 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 mu Hay ovejas que hacen B Una oveja aquí, otra oveja allá B, B, todas hacen B Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen Cac Hay un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mú, mú, todas hacen Mú Las granjas de mi pío Hay unos perros que hacen guau Con un perro aquí, otro perro allá Guau, guau, todas hacen Mú Una vaca aquí, otra vaca allá B, B, todas hacen B Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen Cac Un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mú, mú, todas hacen Mú En la granja de mi pío Miau, miau, miau Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá 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 Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un molnito saltaba en la cama Se calló y se hizo un chuchú Y el cato le dijo a la mamá ¡Besos monos a la cama ya! ¡Practiquemos los sentimientos todos juntos! Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz en tu cara se verá Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy enojado patalea Si tú estás muy enojado patalea Si tú estás muy enojado en tu cara se verá Si tú estás muy enojado patalea 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 Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz en tu cara se verá Si tú estás muy feliz aplaude así